Si analiza los Pot Ots, terminará indefectiblemente en la quiebra, si no los analiza, ¿no? Si analiza, no. Si los analiza, ¿no se entendió? Le digo de nuevo. No, no digo de nuevo música, vamos a la música. Estupidez, yo no entiendo de dónde saca las conclusiones. Aparte, ¿cómo viene la grúa? Me mata la producción que hay para esta gente. Me vuelve loco, me vuelve loco. Esto anótelo, ¿eh? No lo puedo creer. Esto anótelo. No lo puedo creer. Los que dicen ser ganadores, seguimos con el test, todo es en línea del ganador, ¿no? Sí. Los que dicen ser ganadores con las mujeres, se matan a cucas. Esto lo sabe cualquiera. ¡Haz con las pajas! ¡No me gustan las pajas! El que está todo el día, no, porque hoy, ¿no? Como nuestro grúa man, es que le da a la mano. Grúa man le da a la manopla, ¿eh? Porque ese que es ganador y ganador soy yo, ¿no? Hay más de uno igual acá adentro, ¿eh? Que le debe dar a la manopla. La siguiente es, y esta sí es importante, usted seguramente va a coincidir. Me gustó la primera, ¿eh? Y con esta va a coincidir. A ver. Los que juegan al truco con flor son cagones. Sí, bueno, eso es bollazo, eso es bollazo. No se acuerdan. Mariqueta. No se acuerdan. Voy a realizar un torneo de truco, me parece. Me gustó la primera. Bueno. ¿Cono o sin flor? No, no, sí. La primera va, ¿eh? No sé cuánto tiempo me queda. Queda, queda todavía, queda, 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 queda. Bueno, entonces le voy a decir a mis friends, ¿sí? Son ya un número... En cualquier momento le dije que voy a hacer un programa solo, ¿sí? No me va a tener más acá. No. Sí. Acá no. No, acá no. Ah. Me parece que voy a ir por volver. Volver va. Tiene, si no, América 24, que lo ve muchísima gente. Terminé en litigio yo. Ah, no, claro, de verdad. Pero sí. Está, si yo voy a la Puerta de América, está en su foto del altypoker vedado, dice, ¿no? Tanto no. Lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí me una pandemia me gusta es el gourmet, por ejemplo. En el momento iría, ahí con los franceses. A las 12. Que está, después está el que hace los chocolates, las cosas dulces, el de caramelo. Bueno, estaba Narda, se fue, está Wau. Estaba Narda. Donato. Donato se fue también para el otro, con Narda. Estefano también está. ¿Sabes que estuve leyendo? No, estuve leyendo. De, por la música, ¿no? Ah, sí. De Brigada A. Sí. Que Fass tiene 69. ¡Ajá la mierda! Sí, sí, lo veía yo. Lo veía mi hermano que es más grande, lo veía. Pero es fuerte la foto de verlo de los 69. Y otra cosa interesante le voy a preguntar, le voy a contar, digo. Murdoch, esto es real, ¿eh? Lo que te diciendo es real, es real. Murdoch hizo fortuna haciendo voces de películas en dibujos. Marcos Murdoch. No sé si se llama Marcos. El de Luthier. No, Murdoch, el de Brigada A. Y Aníbal murió hace unos años ya de... No, de Tucuna. No, no, le daba el habanet y le daba el chupindanga. Sí, al chupindanga que metía miedo. Fuerte. Sí, sí, le daba fuerte. Bueno, previo hay unos videos previos. Ah, no lo vi. A las grabaciones que... ¿En serio? Uy, no lo vi. Bueno, hay que buscar. Hay que buscar, hay que buscar. El que busca encuentra, dice el antipocal. Hoy me está cayendo un poco mejor. No sé por qué en esta parte, estos últimos cuatro minutos que estamos charlando. Bueno, le di un consejo. Claro, porque no estamos hablando de la estupidez que habla siempre. Lo que sí, cualquiera que quiera contratar mis servicios, también está el mago ya con nosotros. Amigos, el día lunes no vamos a salir al aire, a vivo como estamos ahora, porque es el día de los trabajadores de la radio y la televisión, perdón, de la televisión y de todo lo que es audiovisual. Así que, bueno, vamos a estar festejando nuestro día, vamos a estar descansando merecidamente como buenos trabajadores de este medio. Y va a haber un especial de Landy Poker. No lo puedo creer. Usted le come, le come, le paga a la producción. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo puede ser? Yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo puede ser? Yo le voy a decir una cosa para que usted tome noción de la man... ¿Vio la ventanita? ¿Quién está? Opa. No entra. No, no entra hasta afuera. Sí, le iba a decir. Para que usted tenga una noción de la magnitud de lo que es mi columna, hoy solo, hoy solo leí dos mensajes. ¿En serio? A ver, tengo una noción. A ver, estaba viendo su columna. Pregunta a la gente, aquí el mago le responde. Tengo miedo. Ah, yo tengo que responder, no entendís lo que dijo. No, pero ese, digamos, hablo yo, pero está respondiendo usted. Kevin de Versace. Los nombres me generan duda a veces. Hola, Antipoker. Hola, Kevin. Hola, loquito. Quería decirte primero que te veo a full. Gracias. Aunque me tenga que bancar al Cobani ese de, bueno. Pará. Ese conductor. Te quería contar que me gusta, creemos que me gusta, mucho la Claudia, vecina mía. ¿Cómo puedo levantármela? Me pregunta. Eso con Lursus no tiene nada que ver. ¿Qué cosa? Esto que estamos hablando ahora, no. Bueno, es el target. Ah, ok. Es el target. Sí, digo, no. Kevin, 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 Kevin. Que no sos el de Creciendo con Amor. Te recomiendo que a ella la lleves algo distinto. Sí, no el baile de siempre, no a la bailanta. Llévala a un pool. Júgatela. Pool, unas birras. La acercás, charlás un rato. Conozco a alguien que ayer hizo algo similar. ¿Va? Sí. ¿Va la de ir a jugar al pool? Usted que sabe tanto. Digo, y te enseño. Bueno, sí. ¿Va? Sí. Pero hay cosas más delicadas que esa. ¿Cómo? Está en el pool. Sí. Pide una birruta, la comparten. Una birrita. No, hasta tanto. Una fresca. Tengo miedo, nene. Por favor. La acompaña. Sí. No, tranquilo. Pulla su pierna, contra su pierna. ¿Qué es esto? La abraza. Sí. Y le dice. ¿Qué le dice? Nena. Te voy a mover tanto la jaula que se te va a marear la cotorra. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.